Ven este billete Son 20 dólares americanos ¿Por qué tiene tanto valor este billete? Es un pedazo de papel a pesar de todo Este papel se hizo tan valioso Porque este papel era respaldado por oro Si este papel no estuviera respaldado por oro Sería un simple pedazo de papel Tú podías ir al banco y decir Deme 20 dólares en oro Tú entregabas este papel Y ellos te daban 20 dólares en oro O en plata Eso fue hasta 1971 De ahí en adelante Los Estados Unidos abandonó el estándar De oro o plata Pero como dije antes Sin oro o plata Esto es un pedazo de papel Los Estados Unidos necesitaba Otra cosa que le diera valor Y se les ocurrió una idea Pero para darle valor a este pedazo de papel El presidente Nixon fue a Saudi Arabia Y habló con el rey de ahí Y le ofreció protección Tú tienes todo el petróleo del mundo Los países de la OPEP Países aliados tuyos Tienen todo el petróleo del mundo Nosotros tenemos las fuerzas Nosotros tenemos la seguridad Que te la ofrecemos Pero tú tienes que darnos a cambio De que el petróleo que ustedes La OPEP Y tú que eres Saudi Arabia El productor más grande del mundo En petróleo Por lo menos en aquel entonces Ustedes tienen que vender el petróleo En dólares Y solo pueden aceptar dólares Si ustedes hacen eso Nosotros los protegemos Me imagino que de paso Le dejaron entender Que si no lo hacían Ustedes ya saben Eso está de más decirlo Ellos aceptaron No les queda de otra Lo aceptaron Y desde 1971 Se creó el petrodólar Esta es la única moneda Con la cual Se puede comprar O vender Petróleo Ustedes saben Que el mundo entero Necesita petróleo Y todo está basado En el petróleo A pesar de que Este es un pedazo de papel Porque ya no es Respaldado por oro Sin embargo Vale como oro ¿Por qué? Es la única forma Que tú puedes comprar O vender petróleo El petróleo Hoy en día Es el oro Es el oro negro Y por lo tanto Esto Sigue teniendo valor A pesar de que Es un simple Pedazo de papel Estados Unidos Es el único país En el mundo Donde pueden imprimir Cuantos papeles quieran Porque ellos Vienen y imprimen esto Respaldado en nada Y pueden imprimir Cuantos quieran de estos Billones Trillones Cuantos sean Y sigue teniendo valor Solo por una cosa Porque es la única moneda Con la que Puedes comprar petróleo Ahora Las cosas están cambiando Algunos países Se han atrevido Tratar de cobrar En otra moneda Por ejemplo Libia El señor El señor Kadhafi se le ocurrió Aceptar euros Empezó a vender petróleo Y gas natural A Europa Y pidió a cambio Euro Ya ustedes saben Lo que pasó La historia Es sabida por todos Otro que se le ocurrió Hacer lo mismo Fue El país de Irak Ustedes saben Lo que sucedió ahí Las imágenes De la estatua Que se cae Dieron la vuelta Al mundo entero Es la gente Que ha desafiado Esto El petrodólar Pero Hay países Que Los Estados Unidos De repente No puede usar Esa misma táctica Y ¿Qué está sucediendo? Ahora Es China Que está desafiando Esto China quiere empezar A pagar En su moneda Es un problema serio Estados Unidos No puede ir Hacer lo mismo Que hizo Con Irak Y Libia China Sea como sea Es un país Que se puede defender Muy bien Tiene armas nucleares Es una superpotencia Y No pueden hacer Lo que han hecho En Libia Y en Irak Ahora Hay un problema serio Cuando esto Pierde el valor Viene la inflación Y eso no es una cuestión De Si acaso Si no es una cuestión De cuando Porque eso va a pasar ¿Quieren poner Sanciones a Rusia? Ok China dice Óyeme Rusia Yo te compro Tu petróleo Pero no te voy a pagar En dólares Ya no más Ellos Le están diciendo A los Estados Unidos Agarra tu petrodólares Porque nosotros Vamos a usar El yuan Pero Rusia De repente dice Pero yo no quiero Tu yuan Bueno Hagamos lo siguiente Dice China Nosotros te compramos Tu petróleo Te vamos a pagar En yuan Pero cuando tú quieras Tú puedes cambiar Tu yuan En oro A Rusia Dice Ok Dame tu yuan ¿Sabes? Porque Rusia Está comprando Oro Más que nadie Rusia Es el Comprador Más grande De oro En este momento China dice Oye Irán En Estados Unidos Ya no te quieren Y te tienen Todas esas sanciones Nosotros compramos Tu petróleo Y tu Gas natural Lo necesitamos Aquí China Está comprando Todo Está comprando Cobre Está comprando Oro Está comprando Gas Petróleo Y los chinos Le dicen a los Iranís Estás lleno De sanciones No le puedes vender A más nadie Pero nosotros Queremos tu petróleo Y tu Gas natural Pero Vamos a comprar Tin yuan Y tú puedes Agarrar El yuan Y convertirlo En oro Cuando tú quieras Los chinos Van donde Los saudis Ahora Nosotros ya no vamos A pagar En dólares Te vamos a pagar En yuan Por petróleo Pero puedes Converter ese Yuan En oro Cuando tú quieras La muerte De petrodólar Va a ser La muerte De la economía Americana Porque ¿Qué va a suceder? La reserva federal De los Estados Unidos Que es privado No es del gobierno Ya no van a poder Imprimir esto Porque acuérdense Que lo imprimen Papel 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 No está Respaldado Por oro China Está respaldando Su moneda En oro ¿Qué va a poder Hacer la reserva Federal? ¿Qué va a poder Hacer la reserva Federal? Si su Si este paso Papel No está basado En nada Solo estaba Basado en petróleo Una vez Que el petrodólar Muere Estados Unidos Pierde su estatus Como la economía Más grande Del mundo Eso Es una cuestión Que falta poco Que suceda Ahora ¿Cuáles son las repercusiones A nivel mundial Cuando eso suceda? Cuando China Entra a la asociación mundial De intercambio comercial En el 2000 La clase media En China Era del 5% 5% Era la clase media De China ¿Saben cuál es La clase media Ahora en China? Casi 35% Así es Como está creciendo China Están inyectando Dinero ¿Pero sabes Cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto de China? La moneda de ellos Está basado en oro No es un pedazo de papel Estados Unidos Lo único que hacen Es imprimen más de esto Más de esto Todo el tiempo Y el dólar Cada vez está más débil China Cada vez más Está comprando Petróleo Sin El dólar Ustedes han escuchado Hablar de Bitcoin Es una moneda Virtual Existe Solo en el internet Es un Una moneda Basada Sobre un cálculo Matemático Que solo existe En El mundo De la cibernética Es Un Bitcoin Eran centavos Ahora el Bitcoin Está casi en 5.000 5.000 dólares Por un Bitcoin Bueno Ahora está por 4.000 y algo Creo Pero Llegó a 5.000 Un Bitcoin 5.000 dólares Cuando eso empezó Un Bitcoin Eran centavos Increíble Eso significa Que esto Está por desaparecer En cualquier momento Los que me escuchan Y creen Que esto Va a ser eterno Hagan algo Y hagan algo Rápido Los expertos Recomiendan Comprar oro Plata O inclusive Bitcoins Diversificar Pero si ustedes Mantienen su inversión En esto Están apostando Están apostando Al equivocado Se me cayó Al suelo Representa Lo que va a suceder Pronto Se va a caer Al suelo Creo que va a tener Más valor El papel En el que está Imprimido De lo que tú Vas a poder Comprar Con eso Inviertan En otra cosa Esto se va a caer Y se va a caer Pronto